Es cierto que para hoy se esperaba un día complicado respecto a la restricción del servicio para aquellos que toman la línea 60 de colectivos, pero la cosa empeoró. Es cierto, una decisión de última hora y directamente no funciona el servicio, no hay colectivos, hay un paro, una medida de fuerza por parte de los trabajadores de esta empresa. Concretamente tiene que ver con la decisión que tomaron a raíz de la suspensión de algunos compañeros de trabajo, según lo expresaba hoy tempranito el vocero, uno de los delegados sindicales, que durante hoy van además a realizar asambleas y que por eso directamente el recorrido de los colectivos entre Constitución y los partidos bonaerense de Tigre y Escobar va a estar afectado.